ANSES, FE DE VIDA OBLIGATORIA PARA PNC La doctora Tamara Besares respondió consultas sobre prestaciones liquidadas por la ANSES. La panelista aclaró que la fe de vida es obligatoria para pensiones no contributivas PNC, es decir, ellos deben llevar adelante el trámite al igual que los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino. La fe de vida es el nombre con el cual se conoce a la acreditación de la supervivencia ante ANSES. Dicho trámite tiene que ser llevado adelante mediante el banco pagador. Este determina la regularidad y la forma con la cual se tiene que realizar. En noviembre pasado, el organismo previsional requirió a todas las entidades financieras que habiliten la fe de vida digital. De la mano de la tecnología con la que cuenten, ellos deben permitir hacerlo a distancia. Este trámite es obligatorio para todos los que cobran jubilaciones y pensiones, es decir, tanto para haberes contributivos como no contributivos. La forma y regularidad para hacer el trámite la determina cada banco, con lo cual se aconseja contactar a la entidad para confirmar cuándo y cómo hacerlo. En líneas generales, el trámite es mensual. La mayoría de los bancos permiten hacerlo con una compra con la tarjeta de débito. En caso de que no se cumpla con la gestión, se aplica una suspensión de pago. Para volver a rehabilitarlo, simplemente se tiene que dar fe de vida. No es necesario ir a ANSES. Una vez hecho ello, el organismo dirigido por María Fernanda Raberta demora 60 días en volver a hacer los pagos. Si se desea hacer consultas respecto al trámite, es posible comunicarse con la línea 130. Otra forma es mediante las redes sociales, cuyos links están en la página oficial anses.gov.ar